¿Qué es el perdón? Habíamos hablado que el perdón es una decisión. Hoy vamos a hablar acerca de que el perdón es una actitud. Una actitud que me permite tomar el control de mis emociones y no dejarme dominar por los instintos. Normalmente cuando hay rencor en nuestro corazón, cuando estamos heridos por una persona, pues entonces nuestros instintos nos llevan a querer vengarnos o hacerle más daño del que ya hemos recibido. Y en este momento cuando nosotros decidimos vivir una actitud de perdón, estamos cuidando nuestro corazón. Ahora, no quiere decir que porque nosotros vivamos en una actitud de perdón, entonces vamos a pasar por alto la violencia o estamos justificando el maltrato, los abusos, la deshonestidad, la injusticia. No se trata de eso porque hay situaciones extremas en las que es necesario poner unos límites. Pero también es importante que dejemos en manos de Dios las situaciones. Por eso la fe nos habla, nos enseña Jesús, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, el Padre nuestro. Y entonces es importante que dejemos a Dios ser Dios en el tema de la justicia. Es decir, si yo tengo rencor contra alguien, o si alguien me ha ofendido, qué mejor que no sentarme yo como en ese trono de juez y decir, tú no mereces el perdón, tú mereces, digamos, la muerte, ¿cierto? Tú mereces que te vaya muy mal en lo que hagas. Entonces, qué más que pronto dejemos más bien a Dios ser Dios, Él es Rey, Él es Juez y qué mejor que podamos dejar a Dios sentarse en ese trono y tener un corazón confiado, escucha muy bien, de confianza en el Señor, que Él se encargue de hacer justicia y nosotros nos encargamos simplemente de hacer un proceso, Señor, sana mi corazón, restaura mi corazón, dame misericordia, Señor, la misericordia que tú tienes con aquella persona, dámela a mí también para que yo pueda, escucha, ver incluso a aquella persona como tú la ves. Y estoy seguro que vamos a descubrir incluso tantas carencias en aquella persona que nos ofendió. Vamos a descubrir que la persona tal vez en el momento que nos ofendió no estaba en sus mejores condiciones, que la persona tal vez tenía una herida en su corazón. Y vamos a comprender tantas cosas cuando veamos a aquella persona con los ojos de Dios y tal vez hasta vamos a terminar amándola o abrazándola. Bueno, ese es un proceso que Dios va llevando en nuestra vida, pero es que es importante que dejemos a Dios ser Dios. Sí, porque muchas veces en nuestra humanidad descansamos cuando vemos a la otra persona mal o cuando esa persona viene y se nos arrodilla a pedirnos perdón. Que la queremos ver pisoteada incluso. Exacto, queremos verla mal, pisoteada, así como dice mi esposo. Pero nuestro descanso y nuestra sanación no viene en ese momento, no viene de esa persona. Porque nuestra sanación viene del Señor. El Salmo 147 dice algo hermoso y es El Señor sana tu corazón roto y venda las heridas. Yo pienso que es un tiempo para que confiemos en el Señor. ¿Qué tal si aprovechamos este último momento y hacemos una oración diciéndole al Señor, Señor, Tú tienes el poder para sanar esos corazones quebrantados. Tú tienes el poder para ver qué hay en lo interior de mi corazón. Tú tienes el poder, Señor, para tomar el trono de mi corazón. Entréguenle al Señor en este momento a aquella persona que te ha lastimado, que ha hablado mal de Ti, que te ha dicho esas palabras ofensivas, que tal vez te robó o que incluso abusó de Ti. Y le dices, Señor, mira, dame esa fuerza para perdonar. Toma Tú la justicia en Tus manos. Dame esa fuerza y ese poder para ver a aquella persona como Tú la ves, con esa mirada de misericordia, con esa mirada de amor. Sana en esta hora mi corazón. Dame un corazón nuevo. Dame esa fuerza para amar como Tú la amas. Amén. Te invitamos para que durante esta semana hagas un ejercicio sencillo. Entrégale tu corazón herido a Dios y pídele que te entregue un corazón nuevo y un corazón restaurado para tu familia. Dios los bendiga. Dios los bendiga también. Dios los bendiga. Gracias.